Evolución Mix Voy a regalarte mis noches para que sean curiosos mis sueños Voy a poner luz a mi vida para entregarte mi amor Quiero estar en tus pensamientos, quiero ser sangre en tus venas Y ser el sol que te calienta en primavera mi amor Música Eres mi rayito de luna, tu mi mar, mi estrella Quiero verte en la noche para buscarte en el cielo azul Hoy quiero de ti tu mirada y como un beso tu amor Soy un sueño bonito porque siempre, siempre pienso en ti Música Tú mi dulce dama de blanco, mi encanto y mi delirio No hay universo comparado a lo que siento por ti Me duele saber que te has ido, que de mi te han alejado Hoy le pido a tu Dios del cielo que no me quite tu amor Música 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 Música